¡Sorprender a todos con esta cena! ¡El secreto son los ingredientes frescos! ¡Uh! ¡Huele a pollo listo! ¡Qué delicia! ¡Oh! Está más seco de lo que quería. Tal vez aún sepa bien. Creo que puedo arreglarlo. ¿Por qué no sonó mi temporizador? ¡Gah! ¡Me fallaste al arma estúpida! Debo pensar rápido. ¡Lo tengo! ¡Soy brillante! ¿Hola? Me gustaría hacer un pedido. ¡Gracias! ¡Qué rápido! ¡Muchas gracias! ¡Uh! ¡Huele mejor que lo mío! ¿No es una belleza? ¡En mi plato parece mi creación! ¡Mi invitada! ¡Oh! ¿Algo huele bien aquí? ¿Es para mí? ¡Lo hice yo mismo! ¡Está caliente! ¡Cuidado! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ensucia un poco, ¿no? Podría decirse. Pues ya me llené. Aunque sabía bien. ¡Oye! ¡Te enseñaré un truco! ¿Listo? Toma una tortilla y córtala a la mitad. Pon diferentes cosas a cada triángulo. Puede ser relleno o condimentos. Dobla cada cuarto de esta manera. Un pliegue a la vez. ¡El último! ¡Perfecto! ¡Y libre de caos! ¡Aquí tienes! ¡Delicioso, ¿verdad? ¡No comerás tacos como antes! ¿Cómo haré todo esto? Está bien. Creo que lo entiendo ahora. Estúpido lápiz. ¿A quién engaño? No sé lo que hago. Al menos mi café está fuerte. Bien. Concéntrate. De hecho, sé responder esto. ¡Lo estoy haciendo! Creo que la respuesta es B. ¡Recarga de café! Ahora sí. Ni siquiera puedo ver bien. No tengo tiempo para cansarme. Debo abrir mis ojos. ¡Mi trabajo está empapado! ¡Qué desastre! ¡Soy tan torpe! Tiempo de una recarga. ¿Qué pasó aquí? ¿Derramaste café en todo eso? Pobrecito. Ojalá pudiera ayudarte. De hecho, quizás pueda. Dame tu taza. La tapa de mis papas le sirve. Eso evitará otro accidente. ¿Dónde estaba? ¡No! Oye, esta cosa no se derramó. Lily es toda una genia. Y también lo mantiene caliente. Ojalá resolviera este problema. Lily, trajiste bocadillos. No, estos no son para ti. No sabes compartir, ¿verdad? Como sea. No me ves ahora, ¿eh? Y tampoco puedes oírme. ¿Soy un genio o qué? No te des la vuelta. ¿Ah? ¿Y mis papitas? Apuesto a que es culpa de Jared. Bueno, no se equivoca. Más trucos geniales de comida en camino. Genial. Conseguimos el último pastel. Espero que le guste. ¿Oyes eso? No importa. Casi lo olvido. Gorro de fiesta. El toque perfecto. Lindo cartel, ¿no? Los detalles crean un ambiente alegre. Refrescos listos. Casi acabamos. Ah, todo se ve tan lindo. Falta algo. Encendamos las velas. ¿Ya viene? Tenemos que irnos. No, para allá. ¡El pastel! Acabo de sacarle un trozo. ¿Qué sucede? ¿Todo esto es para mí? ¡Feliz cumpleaños! ¡Wow! ¿Cuchara? Pastel en un vaso. ¡Qué delicia! Son tan creativos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Salud! El pastel en un vaso es un éxito. Nutella con pan. ¿Hay algo mejor? Un pequeño dulce no sobraría. Nunca es demasiado chocolate. ¡Ah, sí! Hagamos un sándwich con esto. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Tan dulce! ¡Eso estuvo genial! Pero tengo espacio para más. ¿Lily? ¿Qué dije de los dulces? Solo uno a la vez. ¿Qué tal unos vegetales? No, papá. Son buenos para ti. Eres una niña en crecimiento. Me lo agradecerás. No estoy segura. Me siento como un conejo. Pero papá no sabe de mi escondite. ¡Azúcar, bebé! Me siento mal. ¿Por qué dejo que me afecte? ¿O podría esforzarme? Tengo una idea. ¿Qué tal? Toma una rebanada de pan. Y haz un hoyo con un vaso. Como a una galleta. Hace esto en varios trozos de pan. Ahora pon tus dulces dentro. El escondite perfecto. Recuerda taparlo. ¡Azúcar, bebé! Ya viene. Sabe mucho mejor, ¿verdad? Sabe a tierra. ¡Asco! Menos mal que tengo esto. Yo lo llamo una dieta saludable. Voy a sorprender a todos con esta cena. El secreto son los ingredientes frescos. ¡Uh! ¡Huele a pollo listo! ¡Qué delicia! ¡Oh! Está más seco de lo que quería. Tal vez aún sepa bien. Creo que puedo arreglarlo. ¿Por qué no sonó mi temporizador? ¡Gah! ¡Me fallaste al arma estúpida! Debo pensar rápido. ¡Lo tengo! ¡Soy brillante! ¡Hola! Me gustaría hacer un pedido. ¡Gracias! ¡Qué rápido! ¡Muchas gracias! ¡Uh! Huele mejor que lo mío. ¿No es una belleza? En mi plato parece mi creación. ¡Mi invitada! ¿Algo huele bien aquí? ¿Es para mí? Lo hice yo mismo. Está caliente. ¡Cuidado! Ensucia un poco, ¿no? Podría decirse. Pues ya me llené. Aunque sabía bien. Oye, te enseñaré un truco. ¿Listo? Toma una tortilla y córtala a la mitad. Pon diferentes cosas a cada triángulo. Puede ser relleno o condimentos. Dobla cada cuarto de esta manera. Un pliegue a la vez. ¡El último! ¡Perfecto! ¡Y libre de caos! ¡Aquí tienes! ¡Delicioso, ¿verdad? ¡No comerás tacos como antes! ¿Cómo haré todo esto? Está bien. Creo que lo entiendo ahora. Estúpido lápiz. ¿A quién engaño? No sé lo que hago. Al menos mi café está fuerte. Bien, concéntrate. De hecho, sé responder esto. ¡Lo estoy haciendo! Creo que la respuesta es B. ¡Recarga de café! Ahora sí. Ni siquiera puedo ver bien. No tengo tiempo para cansarme. Debo abrir mis ojos. ¡Mi trabajo! ¡Está empapado! ¡Qué desastre! ¡Soy tan torpe! Tiempo de una recarga. ¿Qué pasó aquí? ¿Derramaste café en todo eso? ¡Pobrecito! Ojalá pudiera ayudarte. De hecho, quizás pueda. Dame tu taza. La tapa de mis papas le sirve. Eso evitará otro accidente. ¿Dónde estaba? ¡No! Oye, esta cosa no se derramó. Lily es toda una genia. Y también lo mantiene caliente. Ojalá resolviera este problema. ¿Tu estómago rugió con estos trucos? Comparte este video con tus amigos para que vean estos consejos. ¿Ya viste estos? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte nada. ¡Esto es un problema! Mira esto. Movimiento final. ¡Sí! Se siente tan bien ganar. ¡Estoy invicto! ¡Oh! ¡Es el peor cuando gana! Piensa que es genial. Apuesto a que está haciendo trampa. O tal vez incluso usando algunos códigos de trucos. Simplemente me hace tan... ¡Ey! Espera un segundo. Tengo una idea genial para darle una lección. Tengo la cinta. Un buen trozo largo. Ahora las tijeras. ¿Ah? ¿Por qué está aquí este gatito de peluche? ¡Eureka! Mi genial invención está completa. Es hora de poner en marcha mi plan. ¡Tomas! ¿Qué pasa? ¿Quieres una revancha? Oye, ¿qué es esto? Espera. Esto es una apuesta de bebida. Pon tu dinero aquí. Bien, aquí lo tienes. ¡Ok! ¡Tres, dos, uno! ¡A beber! Solo tengo que beber lo más rápido y ganaré. ¿Cómo es que está bebiendo mucho más rápido que yo? Tengo que hacerlo aún más rápido. ¡Ya casi acabo! ¡Listo! ¡Sí! ¡Yo gané! Y eso significa que me llevaré el dinero. ¡Adiós! ¡Me voy de compras! ¿Cómo me ganó? ¡Espera! ¡Ella me engañó! ¡Yo tenía que beber mucho más! ¡Tina! ¡Lily! ¡Trajiste bocadillos! No, estos no son para ti. No sabes compartir, ¿verdad? Como sea. ¡Ja, ja, ja! ¡No me ves ahora, eh! Y tampoco puedes oírme. ¿Soy un genio o qué? ¡No te des la vuelta! ¿Ah? ¿Y mis papitas? Apuesto a que es culpa de Jared. Bueno, no se equivoca. ¡Más trucos geniales de comida en camino! ¡Genial! Conseguimos el último pastel. Espero que le guste. ¿Oyes eso? No importa. ¡Casi lo olvido! ¡Gorro de fiesta! ¡El toque perfecto! Lindo cartel, ¿no? Los detalles crean un ambiente alegre. ¡Refrescos listos! ¡Casi acabamos! ¡Ah! ¡Todo se ve tan lindo! ¡Falta algo! ¡Encendamos las velas! ¿Ya viene? ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡Para allá! ¡El pastel! ¡Acabo de sacarle un trozo! ¿Qué sucede? ¿Todo esto es para mí? ¡Feliz cumpleaños! ¡Wow! ¿Cuchara? ¡Pastel en un vaso! ¡Qué delicia! ¡Son tan creativos! ¡Sí! ¡Salud! ¡El pastel en un vaso es un éxito! Nutella con pan. ¿Hay algo mejor? ¡Un pequeño dulce no sobraría! ¡Nunca es demasiado chocolate! ¡Ah, sí! ¡Hagamos un sándwich con esto! ¡Oh! ¡Tan dulce! ¡Eso estuvo genial! ¡Pero tengo espacio para más! ¡Lily! ¿Qué dije de los dulces? ¡Solo uno a la vez! ¿Qué tal unos vegetales? ¡No, papá! ¡Son buenos para ti! ¡Eres una niña en crecimiento! ¡Me lo agradecerás! ¡No estoy segura! ¡Me siento como un conejo! ¡Pero papá no sabe de mi escondite! ¡Azúcar, bebé! ¡Me siento mal! ¿Por qué dejo que me afecte? ¡O podría esforzarme! ¡Tengo una idea! Toma una rebanada de pan. Y haz un hoyo con un vaso. Como a una galleta. Haz esto en varios trozos de pan. Ahora pon tus dulces dentro. ¡El escondite perfecto! ¡Recuerda taparlo! ¡Ya viene! Sabe mucho mejor, ¿verdad? ¡Sabe a tierra! ¡Asco! ¡Menos mal que tengo esto! ¡Yo lo llamo una dieta saludable! Voy a sorprender a todos con esta cena. ¡El secreto son los ingredientes frescos! ¡Huele a pollo listo! ¡Qué delicia! Está más seco de lo que quería. Tal vez aún sepa bien. Creo que puedo arreglarlo. ¿Por qué no sonó mi temporizador? ¡Me fallaste al arma estúpida! ¡Debo pensar rápido! ¡Lo tengo! ¡Soy brillante! ¡Hola! ¡Me gustaría hacer un pedido! ¡Gracias! ¡Qué rápido! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Huele mejor que lo mío! ¡No es una belleza! ¡En mi plato parece mi creación! ¡Mi invitada! ¿Algo huele bien aquí? ¿Es para mí? ¡Lo hice yo mismo! ¡Está caliente! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ensucia un poco, ¿no? Podría decirse. ¡Pues ya me llené! ¡Aunque sabía bien! ¡Oye! ¡Te enseñaré un truco! ¿Listo? Toma una tortilla y córtala a la mitad. Pon diferentes cosas a cada triángulo. Puede ser relleno o condimentos. Dobla cada cuarto de esta manera. Un pliegue a la vez. ¡El último! ¡Perfecto! ¡Y libre de caos! ¡Aquí tienes! ¡Delicioso, ¿verdad? ¡No comerás tacos como antes! ¿Cómo haré todo esto? Está bien, creo que lo entiendo ahora. ¡Estúpido lápiz! ¡A quién engaño! ¡No sé lo que hago! Al menos mi café está fuerte. Bien, concéntrate. De hecho, sé responder esto. ¡Lo estoy haciendo! Creo que la respuesta es B. ¡Recarga de café! ¡Ahora sí! Ni siquiera puedo ver bien. No tengo tiempo para cansarme. Debo abrir mis ojos. ¡Mi trabajo está empapado! ¡Qué desastre! ¡Soy tan torpe! Tiempo de una recarga. ¿Qué pasó aquí? ¿Derramaste café en todo eso? Pobrecito, ojalá pudiera ayudarte. De hecho, quizás pueda. Dame tu taza. La tapa de mis papas le sirve. Eso evitará otro accidente. ¿Dónde estaba? ¡No! Oye, esta cosa no se derramó. Lily es toda una genia. Y también lo mantiene caliente. Ojalá resolviera este problema. ¿Tu estómago rugió con estos trucos? Comparte este video con tus amigos para que vean estos consejos. ¿Ya viste estos? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte nada. ¡No! 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 Le va a encantar este pastel de cumpleaños que hice para ella. Creo que es el mejor pastel. ¿Qué he hecho? ¡Oh! Oye, mira este pastel. Tengo que probarlo. Sí, está delicioso. Vienes conmigo, pastel. ¡Ah! ¡Tomas! ¡Panto ahí! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Mi pastel! Lo siento, lo siento. Puedo arreglarlo. ¡Mira! ¡Como nuevo! ¡Eso no es un pastel! ¡Eso es un montículo de desechos de pastel! ¡No llores! ¡Mira! Aquí está una vela y todo. ¡Iba a ser un pastel para Emma! ¡Y ahora está arruinado! Oh, rayos. No quise arruinar su pastel. ¡Ah! Todavía hay algunos ingredientes por aquí. Creo que sé cómo solucionar este problema. Es hora de derretir un poco de chocolate con este secador de pelo. ¡Oh! Eso se ve delicioso, pero no puedo comerlo. Todavía no. Está bien, está hecho. Ahora pondré estos mini malvaviscos. Simplemente los verteré en el chocolate. Tengo que mezclarlos hasta que estén todos cubiertos de chocolate. Casi parece un delicioso cereal de caramelos en leche con chocolate. Es hora de poner todo esto en un molde para pasteles. ¡Perfecto! Todo encaja. Es mejor rematarlo con chispas para darle un poco de color. ¡Lindo! Soy bastante bueno en esto. Ahora que se han enfriado, están listos para comer. ¡Y se barra este chocolate y malvaviscos! La vela es el toque final perfecto. ¡Guau! ¿Cómo hiciste eso? Perdón por lo del pastel. Hice estos para la fiesta de Emma. ¡Es increíble! ¡Vamos! ¡Vamos a la fiesta! El movimiento de la varita es muy importante. Inténtenlo. ¡Oh, no! ¡No está funcionando! ¡Oh! Ni siquiera el segundo intento. ¡Tendrán que seguir practicando! ¡Esta vez lo lograré! ¡No puede ser! ¡Funcionó! ¡Lo hice! ¡Ahora es de verdad! ¡Guau! ¡Yo también quiero una hamburguesa! ¿Qué? ¡Abtuve lo opuesto! Supongo que no comeré una hamburguesa hoy. Por suerte, traje comida para emergencias. ¡Ven aquí, collar! ¡Hora de unos bocados! ¡Mucho mejor! ¡Oye! ¿De dónde sacaste ese collar de dulces? ¡Lo hice yo! ¡Fue fácil! ¡Usé dulces masticables! ¿Lo ves? También hice un brazalete. ¡Toma! ¡Quédatelo! ¡Sí! ¡Esto será genial! ¡Delicioso! ¿Qué estaba diciendo? ¡Oigan! ¡Están comiendo en clase! ¡Nada de comida! ¡Tengo cuernos! ¡No! ¡No quiero una nariz de cerdo! ¡Eso les enseñará a no romper las reglas! ¡La clase es tan aburrida! Conocer la estructura del cráneo humano es importante. ¡Esto entrará en el examen! ¡Será mejor que lo anote! ¡Oh, rayos! ¡Qué bueno que tengo borrador! ¡GENIAL! ¡GENIAL! ¡CÓMO NUEVO! ¡No podría estar más aburrida! ¡Esta plaza parece interminable! ¡Ups! ¡Hizo un agujero en el papel! ¡Oh! ¡Atravesé todo el cuaderno! ¡Ups! ¡Será mejor que suelte el bolígrafo! ¡Llegó la hora de mi borrador! ¡Acércate! ¡Te contaré mi secreto! ¡No es de verdad! Tomé un borrador, le quité el papel y tomé mi cuchillo. Después le corté el extremo y también el otro. Luego usé un poco de pegamento. Puse un poco en uno de los extremos y volví a ponerle el cartón. El pegamento lo dejó en su lugar. Después llegó el momento de llenarlo con dulces. ¡Son tan pequeños que entran perfecto! Por último, simplemente agregué el otro extremo del borrador. Y ahora tengo un pequeño escondite de dulces. ¿Lo ves? ¡Parece un borrador normal! ¡Toma! ¡Unos dulces! ¡Oye! ¿Me das a mí también? Bueno, supongo. ¡No te olvides de mí! De acuerdo, aquí tienes. ¡Un momento! ¡Dame eso! ¡Oh, no! ¡Mis dulces! ¡Qué mal! ¡Se llevó mi borrador! ¡Pero mira! ¡Tengo otro! ¡Horé! ¡Horé! ¡Horé!